La planta era muy bella y sobre mi hombro se posó Una bandada de palomas con las puntas bajo el sol Marqueaban libres y una de ellas vino a Milano y se quedó Una bandada de palomas con las puntas bajo el sol A ambos ojos me miro Una bandada de palomas con las puntas bajo el sol Marqueaban libres y una de ellas vino a Milano y se quedó Una bandada de palomas con las puntas bajo el sol Marqueaban libres y una de ellas vino a Milano y se quedó La bandada de palomas con las puntas bajo el sol Una bandada de palomas con las puntas bajo el sol Marqueaban libres y una de ellas vino a Milano y se quedó Porque mi mujer, hoy lejos de ti Porque mi mujer, hoy lejos de ti Una paloma de la unidad A mí siempre has tenido Una paloma de la unidad A mí siempre has tenido Porque mi mujer, hoy lejos de ti Una paloma de la unidad Una paloma de la unidad Porque mi mujer, hoy lejos de ti Una paloma de la unidad Una paloma de la unidad A los ojos me grino Una paloma de la unidad A los ojos me grino Porque mi mujer, hoy lejos de ti A los ojos me grino 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 ¡Bien! ¡Gracias!